Yo creo que es un buen momento para hacer este copio Es de nuestros preferidos, es una manera de hacerle un homenaje a estos grandes intérpretes, a estas grandes canciones Yo creo que se van a acordar de todas, perdón, yo creo que ya estoy listo Te voy a decir una cosa, hoy la verdad nos siguen muy bendecidos con esta gira, pero hoy en particular está de poca mano en la banda Es momento de homenajear a los grandes intérpretes mexicanos Esto que sigue va dedicado de parte de los seis que estamos acá arriba Muy especialmente a cada una de las personas que de todo lo que pudieron haber hecho esta noche Decidieron comprar un boleto y venir a ver a Machete Para los que vienen por primera vez, si creen que con una chera la van a armar Váyanse sirviendo vallas que van a salir cansados, roncos y bien pedos ¿Están listos para cantar y versar? Esto es para ustedes ¡Pues, sí! ¡ yogurt, sí! ¡midt. ¡ Luiza, día, 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 día! ¡Vamos ряд Tan perdida como el mar posible, amor De trabajo en la sensación de la vida, amor Sin apenas tiempo liberar, amor Amor, una napa muy oscuridad Amor, la tiga suba electricidad Amor, la rama nos acudirá en fe La noche se levanta el día con tu amor Amor, la tiga suba electricidad Amor, la tiga suba electricidad Necesito sentir, llorar mi cuerpo Corazón, corazón, nací otra vez En tu grado me vuelvo al frente Los que hiervan la sangre Porque mi espíritu Corazón, corazón, yo te pido amor Te manda a la estrella, llévanme 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 No es esa mente ahora que tú ya te has ido Me han dicho que has estado engañándome ¿Por qué de pronto tienes tantos enemigos? ¿Por qué tengo que hablar disculpándome? Si yo se están pidiendo por favor de mí Lele, yo sé que no lo harás puede ser la verdad Esa es la pena, siempre seguirás doliéndome Y volverme a lo que le puedo hacer ¿Por qué tengo que hablar disculpándome? 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 Encuentro de nuevo, mi tiempo y no puedo Que quema lo mismo tu presencia frente a ti Frente a ti Miramos que suave, que me está latido El tiempo siempre con vos y el Señor Junto a mí Junto a mí Miramos que como explicarte el amor Como decirte que hace tiempo de romper el corazón Mi corazón Ay amor, no hay nadie me cubrirás En el día de tu vida Ay amor, no hay nadie me cubrirás Ay amor, no hay nadie me cubrirás Ay amor, no hay nadie me cubrirás Ya lo pasado pasado Oh, no hay nadie me cubrirás Yo no hay nadie me cubrirás ¿Dónde haré de toda la vida? Porque es mi vida Hoy verás Ya nunca más estaré Solo me crece otra vez Ya olvidé Ya olvidé Esas cosas no cierro Pero una vez Ya se va a hacer amor Ya se va a hacer amor Mi gracia Por perdón Mi caldo Yo vivo enamorado Yo vivo enamorado Yo vivo enamorado Yo vivo enamorado Mi vocalista de esta banda Orgullosamente desde Tampito, Tamaulipas El señor Nacho Iceta Achita Jones Creo que es buen momento Para subirme el volumen a la noche Ok, todo está bien ¿Cómo te llamas? 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!